Estamos aquí en familia, en nuestra tierra de cine. Tiene una cara de felicidad ambos y el resto del equipo porque después de un montón de años que ha conllevado el rodaje de una película, por fin el próximo domingo, día 21, se va a estrenar en el Auditorio Maestro Padilla, donde se hacen las cosas, la película de interrogatorio. Película documental, Guerra Civil Española, concretamente en el municipio de Xerón, que es donde transcurren los hechos. Bienvenidos. Ambos, el director Diego Pérez Cano, actriz y directora de escena, Carmen Salomé. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Contentos, eh? Sí, muy contento y muy saturado. Muy saturado, nervioso, emocionado. ¿Cómo se presenta la proyección? A tope, ¿no? Digamos, de entrada estáis a tope. A tope, bueno, ya no hay entradas. No hay entradas y ya estamos preparando unos segundos pases que serán en el Apolo. Se van a hacer dos pases. El día lo diremos, pues mañana me darán la... Cuando tengáis fecha, que todavía ahora mismo no hay, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo se lleve estos momentos previos? Tiene que ser súper emocionante, ¿no? Ver, digamos, el nacimiento real o la presentación del nacimiento de esa obra vuestra. La verdad es que nos ha desbordado muchísimo porque nosotros queríamos quedarnos con unas invitaciones para los actores y allegados más íntimos y pensamos, nos quedamos con la mitad y la otra mitad que se pongan en taquilla. A ver qué pasa. Pero desde el lunes, que en el ayuntamiento de Xerón se publicó el cartel porque van a poner un autocar, hasta el miércoles por la mañana, en tan solo dos días, no llegó a dos días, overbooking. Los teléfonos se nos caían ya llenos solutos. Eso está muy bien. Es una maravilla. Es una maravilla. Estamos locos porque no sabemos dónde colocar a la gente y es la capacidad que hay. Entonces, pues habrá gente que no le guste dónde están, pero es que no tenemos más remedio que llenar los asientos que hay vacíos. Todos los días ha sido, ha sido todos los días, bueno, llamar, vamos, a mí se me caen los pantalones ya. Se me caen los pantalones. Se me caen los pantalones. Se me caen los pantalones porque has perdido peso. Sí, se me ha perdido peso. No por otra cosa. No por otra cosa. Cuando fuimos, fuimos, claro, nos asustamos. Porque nosotros pensábamos, mira, no solo es con llenar el patio de butacas que son 500, bueno, pues mira, nos conformamos. Pero, claro, cuando empezamos a sumar, cuando empezamos a ver y empezamos a sumar y a sumar y a sumar y resulta que vamos sumando, vamos sumando, el dictado que llevaba Salomel, el dictado que llevaba mi mujer, yo, 909. María José. María José. Madre mía. 909. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. Y faltan todavía. Todavía faltaban más. ¿Dónde metemos tanta gente? Tanta gente. Y sin hacer la rueda de prensa ni medio ni nada. Esas son imágenes de la rueda de prensa. ¿Lo estamos viendo? El nombre del interrogatorio, Diego, ¿cuál es su inspiración? ¿Qué piensas hay detrás? Bueno, pues es precisamente los interrogatorios salvajes que se hacían, no solamente en el pueblo de Serón, sino en todos los pueblos, porque son las mismas historias que se repiten. Se repiten. Claro. Y sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. A una niña, a una niña que la interroga, un guardia civil la interroga, sacándole dónde está su padre, delante de su madre y de su abuela, en fin. O sea, que hay momentos crueles en la película, podemos ver momentos crueles. Sí, y sobre todo con el tema de la mujer, cuando pelaban a las mujeres, cuando las llamaban, el cacique, como lo llamaban entonces, ¿no? Las llamaban, las llamaban, iban a por ellas y pues le preguntaban, oye, ¿dónde está tu marido? Si se había ido a la Sierra Huido, si se había ido a Francia. Y le obligaban, la obligaban a hacer el saludo, a levantar el brazo, a, bueno, pues a cantar el cara al sol y la que se negaba, pues la rapaban. Aceite de recino. Le daban aceite de recino. Aceite de recino. Aceite de recino. Bueno, le ponían a barrer las calles, medio desnudas y, bueno, y, bueno, no sale la película, pero, bueno, iban cagándose por las calles. Sí, 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 tal cual. Y era así. El aceite de recino era más mal. Ese era el castigo. O sea, para llevarlas a ese nivel de humillación, ¿no? Sí, sí, sí. Y fueron, las mujeres de Serón fueron muy valientes, de ahí la cancioncilla que hay las mujeres de Serón, no lo vamos a permitir. Porque fueron el único pueblo que se levantó, las mujeres, se levantaron en contra, en contra del régimen, en contra del alcalde y del cacique de entonces. Y se enfrentaron a ellos, pues, pidiéndole, pues, eso. Y se repite la historia que eran, desgraciadamente, vecinos que denunciaban a vecinos que, en fin, durante mucho tiempo compartían el pan y la sal. Hermanos contra hermanos. Hermanos contra hermanos. Y hay que recordar que todo esto son hechos reales, recogidos por testimonios orales y por historiadores. Todos son hechos reales. Vamos a ver el tráiler, por recordar, más o menos, ha te escrito un poco la historia, lo sucedido. Pero, bueno, el tráiler de la película, como decimos, estamos contando, el próximo domingo 21 a las 6 de la tarde se estrena. La ópera prima de Diego Pérez Cano como director en el Teatro Auditorio Maestro Padilla. Todo cubierto, pero hay un par de fechas, todavía no se pueden decir, porque no se sabe. Sí, que podrán repetir para personas que no hayan podido ver. Un poco más adelante, en el Teatro Apolo de la capital. Vemos el tráiler de la interrogatoria. El derriro de España ya no se decide aquí, sino en la calle. Según exploraciones previas, la muerte ha sido producida por dos disparos. La vida podéis quitarme, pero más no podéis. ¡Ostras, Mariano, me quedéis con la luz, Juan Luis! Enrique, ¿por qué? Es preferible morir con gloria a su tiempo. Querida hermana, no puedes imaginarte, Mariano, lo crueles que han sido aquí. ¡Esta es un día de la boca! ¡Obera, te juana! ¡Fuera de la boca! ¡Eres el otro, vamos a desigir! ¡Eres el otro, vamos a desigir! ¡Eres el otro, vamos a desigir! En un interrogatorio hay una cruda realidad, pero la escena fuerte, Diego la ha tratado con muchísima sutileza. O sea que no hay morbosidad ninguna, no se han recreado en ella, está todo evidente, pero muy sutil. Para evitar el morbo de que se convierta... Para ser un poquito sensibles con el tema. El pueblo de Serona ha contado mucho en ese trabajo, ¿verdad? Se volvió con vosotros a nivel de localización, a ayudaros a llevar a cabo la escena. Sí, hay que agradecer al ayuntamiento, pues bueno, toda la ayuda prestada en todo. Desde, bueno, pues siempre lo cuento, en la rueda de prensa lo dije, o sea, yo he llegado a Serona, llegaba a Serona y me andaba yo más que al alcalde. Era como bienvenido a Mr. Marca, ¿no? Sí, oye, que hay que cortar esta calle, venga, la calle cortada, que el asfalto hay que taparlo para que no se vean las rayas, venga, camiones de tierra. Y la verdad es que se han portado de maravilla. Todo empezó con Juan Antonio Lorenzo, que era el alcalde de entonces, y luego pues hemos seguido con Manuel Martínez Domene, que es el actual alcalde. Y la verdad es que se han portado de maravilla. No solamente el ayuntamiento, sino todos los trabajadores del ayuntamiento que han colaborado en todo. Oye, ¿qué hace falta un generador? Pues venga, el generador, a los cinco minutos el generador allí. O sea, que ha sido fenomenal. La parte actoral, que también tiene. Y luego la parte actoral, pues igual, de maravilla. Necesitábamos una localización, un cortijo. Oye, pues este cortijo de quién es, pues de fulano, venga, vamos a verlo. Oye, que mira, que necesitamos estar lo que queráis. Oye, ¿tienes un pajar? Uno, no, dos, venga, pasar lo que queráis. Y así está, bueno, uno de los cortijos, el cortijo del valle, de la fábrica de Antonio, el marqués. El marqués lo bauticé yo. Y se ha quedado el marqués, que es también actor. O sea, lo metimos también. Ha hecho su papelito de actor, su primer papel de actor. De hecho, comentabas en la rueda de prensa que ningún actor ha cobrado. Todo lo han hecho artistamente, o sea, por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Ni actores, ni técnicos, ni nadie. O sea, todo el mundo ha trabajado para sacar esta obra del arte, pues, qué mérito, ¿no? Sí, yo lo digo, han sido todos productores. Todos han sido productores. Y, bueno, y agradecer, pues, eso, a las localizaciones, el cortijo del Servar. Bueno, tengo que recordar el dueño del cortijo del Servar, Paco, que falleció, falleció, lamentablemente, hace dos meses. También un hombre fantástico, que nos abrió las puertas de su casa, nos dejó todo en seres, o sea, fantástico. Y en todas las localizaciones que hemos estado en Serón. Y, bueno, y luego la gente, la gente de Serón, todos, todos querían salir, todos querían... Y, bueno, pues... Claro, supongo que la gente, los vecinos de Serón, y vendrán a la Premier, ¿no? Sí, 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 vienen. Hay un autocar. Hay un autocar completo y luego vienen, por sus medios, vienen un montón de gente más, sí. Claro. Pero que el jefe aprendió a repellar y a calar. Ah, bueno, sí, 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 sí. Ha sido todo, al parecer de presupuesto, ha sido todo hecho prácticamente por nosotros. Nosotros buscábamos la localización y ha dicho, madre mía, el trabajo que hay aquí. Entonces, pues, bueno, pues, pues... ¿Habéis hecho especialista en arte, a tres fistas? Te digo yo que no habrás contratado una peluquera, ¿no? No, eso no, eso es, ahí hemos estado sobrados de maquillaje. Que te queríamos estar sobrados. Pero que allí hemos estado, he aprendido a repellar, a blanquear. Me llevaba a Luis Andújar, un amigo íntimo mío, a Juan, mira, tranquilo. Y lo íbamos, veíamos las localizaciones, bueno, aquí hay que hacer esto, pa, pa, pa. Durante esa semana preparábamos el material, lo preparábamos todo. Y a la semana siguiente, a terminarlo. Y a la semana siguiente, ya entraba, ya entraba a un reme, que era la directora de arte, y decoraba. Decoraba con lo enceres. Yo no sé dónde sacaba las cosas. Pero, claro, ella, como no estaba segura de si encajaban en la época o no, nos ponía allí. Una exposición. Y entonces llegábamos, este juego de tazas, sí, este, no, este. Y yo no sé dónde sacaba las cosas. Pues la pintación está muy inconsequida, ¿eh? Si un parte se lo ve como directora de escena, ¿qué consiste? Por explicar un poco a la gente en casa, incluso a un servidor. ¿Qué es directora de escena? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, pues básicamente dirigir a los actores, colocarlos en escena, medir bien todos los movimientos. Y ahí tengo que decir que ha sido un trabajo muy agotador. Porque no es lo mismo trabajar con personas que ya tienen un nivel. Una experiencia, claro. Y entonces con ellas ha sido mucho más fácil. Hay alguna gente que, a pesar de ser todo amateur, que trabajan por amor al arte, ya lo dice la palabra. A pesar de eso, ha habido gente que ha hecho unos trabajos espectaculares, ya lo veréis. Espectaculares, dignos de cualquier alfombra roja. Y luego pues hay gente que ha sido su primer trabajo, no sabían nada, absolutamente nada. Y había que enseñarles desde abajo. Desde cero, claro. Entonces, rodábamos otra escena y volvía a tener gente de este tipo. De decirles, hay que empezar en las 5 o 6 acciones, hay que cortar con 6 de corte, lo más básico. Sí, un lenguaje que no manejan porque no son profesionales y que tienen que aprender desde cero, ¿no? Entonces ha sido muy agotador en ese sentido. Porque, claro, tampoco había caché para contratar grandes artistas de renombre. Que digo que en la rueda de prensa, que antes veíamos imágenes, hablando de alfombra roja, sin que hubo un momento reivindicativo. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, incluso en este plató. Porque, en fin, las cosas hay que contarlas y reivindicarlas y quejarse cuando hay que quejarse. Cuando hay detrás un trabajo, como el que estamos hablando, de años, de implicación de muchísima gente que no te den bola, que no te den un poquito de vida, ¿no? Sobre todo, digamos, la cobertura que realmente se merece. Porque no olvidemos que Almería Tierra de Cine, siempre lo hablamos, compañero, está lleno de talentos, de gente que controla mucho de cine. Y parece ser que, desgraciadamente, lo de Noces, ¿cómo es? Noces profeta en su tierra, que se repita constantemente, pues ya vale. O sea, ya basta. Es decir, tenemos a gente muy potente almeriense y tiene que estar en primera línea. Es decir, como está la gente que viene de fuera, porque vamos a partir de la base de que, efectivamente, estamos en nuestra tierra. En la tierra de cine. Y, por ende, si tenemos profesionales, simplemente no decimos que se pongan en un escalofón alto. Simplemente en equidad de condiciones de la gente que viene de fuera. Pero, corregidme si me equivoco. No, no, si es que es así. Y, además, la prueba la tiene David Miralles. Efectivamente. La banda sonora. La banda sonora. Es verdad que, a por ende, es una banda sonora maravillosa. Aquí no se ha oído la voz en off de Jesús. Jesús Herrera, por Dios. Pedazo, pedazo de actor. Claro que sí. Como yo le dije, él dice que es de Granada. En la rueda de prensa se lo dije. Él dice que es de Granada. No le hagas que... Que está mintiendo, que no, que se te ha quedado. Hombre, si es más de la chanca que de nosotros. Lo ha hecho a medirse. Claro. Y luego, pues, lo que es la dirección de arte. O sea, yo para mí son las tres cosas, bueno, tres cosas muy, muy, muy importantes. Y que tiene, bueno, pues, bueno, que le dan un caché especial a la película. Lo hablábamos, Diego, antes de entrar al plató, que realmente el impacto que tiene este tipo de producciones se ve en los resultados, como por ejemplo en una premiere, ¿no? En la cual está desbordada, vaya a tener que hacer otros pases. Eso indica algo, creo que indica algo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es verdad que mi compañero y yo somos muy defensores de esto también porque en primera persona yo he podido vivir como profesional con la película de Cantropía. Esas injusticias que se llevan a cabo en Almería, no sabemos por qué, pero que realmente ha contado con profesionales muy gordos también, como también David Miralle, Nieve de Gómez, la directora, con un elenco de actores maravillosos. Pues, pues, como vosotros habéis trabajado en una primera línea y muy profesionalmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Poner en valor lo que tenemos aquí. Porque si no lo hacemos nosotros mismos, no lo va a hacer nadie. Y, desgraciadamente, parece ser que quien está en estos puestos, yo me cuestiono muy mucho la razón del por qué no se da cabida a profesionales como vosotros. No se da, o por lo menos, como vuelvo a insistir, equidad de condiciones, señores. Entonces, queremos equidad de condiciones porque somos almerienses y, sobre todo, somos profesionales. Yo, a mí es que siempre me ha perdido, y me meto la mano muy dentro del corazón, Almería y su gente. Siempre he luchado desde que tenía el programa de radio, desde que... siempre he luchado por Almería y por su gente. Porque vivo en Almería y son mis amigos, mis compañeros, mis vecinos. Entonces, hay que dar visibilidad porque Almería es tierra de artistas, no solo de cine, tierra de artistas en general. Entonces, yo creo que ahora esto no solo sirve para el orgullo del director y de todo el elenco de decir qué bien que hemos llenado, sino para que se abran ojos y la gente despierte a que la gente de Almería quiere ver trabajos de Almería. Efectivamente. Que son sus amigos, sus compañeros, sus familiares y se solidarizan. Así es. Se le da la oportunidad a mucha gente, actores, actrices, técnicos, es decir... Ya se hizo realidad, después de un montón de años de rodaje, de inversión de tiempo, de medios y demás, el domingo, veréis proyectado en primera fila, sentado, te vas a emocionar otra vez, porque te haga falta, ¿verdad? Sí, 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 porque todo el esfuerzo que llevamos, todo lo que llevamos a rezar, cuando lo veo, cuando veo el trailer... Ayer se hizo la prueba en el auditorio, bueno, pues para tenerlo todo preparado. Yo no pude estar porque estaba trabajando, estuvo Carlos Juan, que es nuestro técnico, y eso lo he dicho, eres la primera persona que lo ha visto en pantalla grande. Te tenemos mucha entidad. Y bueno, nos mandó en el vídeo. Y se ve el escenario y la pantalla grande. Claro, que se impacta mucho. Bueno, cuando sepa por las fechas del Teotropolo, cuando sepa ahí, lo comunicáis y lo vamos. Quiero hacer un pequeño agradecimiento también a Diego Cruz, porque la verdad es que en este caso se ha portado fantásticamente bien. No ha dudado ni un segundo. Claro, pero de eso se trata, de que la gente que están al mando y que realmente son almerienses y están viendo que profesionales almerienses están funcionando, se les dé cobertura. Es lo único que se espera. Y cuando dijimos que estábamos llenos, fue él el que dijo, necesitaré un segundo pase, vamos a verlo. O sea, que fue él el que se ofreció. Y le estamos muy agradecidos. Como tiene que ser, claro que sí. Se quedó muy extrañado, porque cuando llegamos y le dijimos que teníamos 980 personas ya, dice, pero bueno, pero en el Padilla, en el Padilla. O sea, no se lo quería decir. Es la primera vez que se ha llenado el Padilla en dos días. Estupendo. Os agradezco la visita y enhorabuena por lo que habéis hecho. Efectivamente, yo me reitero, como el compañero, muchísimas felicidades y mucho éxito que lo vaya a tener en esa premio. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.